Hablando de incentivos y de beneficios, ¿cómo van las negociaciones, sobre todo ahorita ya en la parte de los beneficios de salud? Pues en esto ya llegamos a un acuerdo, estamos en el proceso ya de afirmar, vamos a sacarlo a que nuestros miembros voten. Creo que hemos salido adelante, hemos protegido lo que es el servicio médico para los trabajadores del distrito. Esto recuerda que en eso son ocho sindicatos que han trabajado juntos, incluyendo el de los maestros, para defender. Esa es una de las buenas cosas que tiene trabajar en el distrito de Los Ángeles. Entonces ya se aprobó, ya las negociaciones se han terminado hasta ahora en eso, pero ahora falta que nuestros miembros firmen que están a favor, que yo no creo que sea un problema, y lo llevaron a la Junta Directiva para que también ellos lo firmen, que por ahí se ha escuchado que hay un miembro de la Junta Directiva que está en desacuerdo, a ver cómo vota él, porque él fue un candidato, Nick Melvoin, un candidato que fue, su campaña fue pagada por las corporaciones y las personas que están en contra de la educación pública. A lo mejor es la persona que va a votar en contra, pero ocupamos cuatro votos a favor para que pase esto, y ya debería de ser un trato terminado y completo, pero siempre se falta el voto. Pero ustedes tienen seguridad que van a haber existido esos cuatro votos. Sí, sí, porque ya se negoció, se aceptó, es nada más una formalidad que ellos voten, pero también puede, para levantar su mano de que no está de acuerdo, puede que vote que no. ¿Qué tipo de beneficios fueron los conquistados, o se van a conquistar? Mantener lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué es lo que tiene? El maestro tiene beneficio de médico, incluyendo a su familia, que es algo que en otros lugares hay otros distritos que no los tienen. Y también hay, ¿cuál sería la comparación de un sindicalizado, un trabajador sindicalizado, un maestro sindicalizado, con un trabajador no sindicalizado, un maestro no sindicalizado? Pues mira... La importancia del sindicato aquí, ¿cómo se puede resaltar? Claro, mira, aquí nosotros podemos decir, hemos logrado este contrato, porque sabían ellos que incluso estuvimos a punto de decir, vamos a salir a hacer un paro, o hacer una acción grande para seguir insistiendo. Y el distrito dijo, no, vamos a llegar a un arreglo. ¿Qué pasa con una escuela charter que tiene 20, 30 maestros? Ellos no tienen esa voz que tiene el sindicato. Entonces a ellos, si es que tienen servicio médico, y a lo mejor sí tienen, pero algo muy básico, algo que nada más quizá cubre al trabajador, pero a la familia no. Y sabemos todos que el servicio médico es muy caro aquí en Estados Unidos. Y una vez que todos los miembros del sindicato lo aprueben, y los demás sindicatos que tienen contrato con el distrito escolar, ¿cuándo entraría en vigor ese nuevo contrato? Pues mira, Solita, ya se empezó este año, porque ese año, el año empezó a principios de este. O sea, ya está en el proceso, como se llegó a un acuerdo un poquito antes de que se terminara el año, ahora ya eran unos detalles que teníamos que arreglar. Entonces ya estamos en el acuerdo. Te digo que lo demás es una formalidad, pero no creo que nuestros miembros digan que no. Entonces por tres años estamos incluyendo 2018, 2019 y 2020. Ahora falta la parte del alza salarial. ¿Cómo van? ¿Sientes la misma voluntad política de ellos para lograr un acuerdo? Ahí todavía, fíjate, que vamos a tener que hacer, todavía esperar un... Sigue negociando. Sigue negociando. ¿Ustedes piden cuánto? Hasta ahorita estamos pidiendo 6.5% de aumento, ya han pasado como cuatro años que no han recibido un aumento los maestros. ¿Y ellos qué ofrecen? Hasta ahorita ellos han ofrecido nada más el 2%. ¿Y entonces sigue negociando? ¿Para cuándo podrán tener un acuerdo con ellos? Pues mira, cada mes estamos teniendo dos, tres juntas, probablemente en unos dos meses sabremos qué tanto hemos avanzado por los dos lados. Oye Juanito, ya para terminar, ¿cuál es la respuesta de los maestros cuando ustedes les hablan del caso Llanos, de mantenerse fiel y unidos al sindicato? Mira, la semana pasada me tocó ir a una junta donde llamamos a los líderes de las escuelas y a mí me sorprende que los maestros, no sé si porque son los más activos, entienden lo que es un ser miembro del sindicato. Y me da, me siento como que estamos haciendo lo correcto, educándonos a sus miembros e incitándolos a que sigan. Yo les comenté una historia, mi mamá se retiró hace como 15 años siendo costurera que pertenecía a un sindicato. Lo que es triste es que después de 15 años las costureras estén ganando el mismo salario que mi mamá ganaba, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi mamá estaba en sindicato, un sindicato pequeño, pero les pagaban un mejor salario. Y que hayan pasado 15 años y que sigan ganando lo mismo simplemente porque no tienen sindicato, es una tragedia. Oye, bueno, ahora sí ya para terminar, vi hace una hora en una calle cercana de aquí un anuncio espectacular, encima de una azotea del sindicato de maestros donde dice, estamos en la lucha. Así es, mira, y que... ¿Qué quieres decir con estamos en la lucha? Que esta gran batalla no es de un día, dos días, tenemos que seguir insistiendo. Y lo bueno es que si han mirado en esos anuncios, hay padres de familia, hay estudiantes, hay educadores que estamos uniéndonos porque esto no va a cambiar si no nos unimos. Entonces, si el llamado es para que nos unamos todas las comunidades aquí en California para empezar y hacerle gran frente a los ataques que es contra nuestra comunidad. No es porque el maestro quiera más dinero, no es porque... No, aquí el pleito es de que las corporaciones, los ricos, si ellos pudieran, nos pagarían cualquier cosa como en tiempos cuando no había sindicato. Entonces, por eso la gran lucha es esa. Estamos en la lucha porque vamos a seguir insistiendo. Muchas gracias, Juan Ramírez.